Segundo gol, golazo de Mondaí, golazo. Exactamente, y la jugada previa es la que destacábamos con Andrés Fusmer en la transmisión, la forma como apenas ingresado pelea el balón Christian Novoa, gana la posición del defensor, se va y coloca un centro preciso en donde no están los centrales de liga. Arranca bien, zafa la marca de campo que se va a barrer, levanta la cabeza Novoa, ya lo vio a Mondaí, Mondaí le gana la posición al 3 a Atome, primero le ganó a Ambrosio, aparece delante de la marca, ahí, él le gana, precisamente, Mondaí, Ambrosio queda por acá fuera de foco, el centro de Novoa y lo conecta muy bien Mondaí. Me hubiera gustado preguntarle a Antonio Villa, goles de cabeza de Mondaí, me parece que este es el primero. Si estoy equivocado que me corrijan, pero es raro ver a Mondaí hacer goles de cabeza, pero aquí lo padeció muy bien, muy bien. La jugada de Novoa es digna de destacar aquí. Los dos goles de Melec son muy bien.